El humo, el humo, el humo, el humo de segundo mano daña a los niños ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía usted? Yo lo aprendí en la escuela El humo de segundo mano daña a los niños ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía usted? Yo lo aprendí en la escuela El humo, el humo, el humo, el humo